El Fonaudiólogo de la Universidad Autónoma de Chile es un profesional del área de la salud, formado para promover, prevenir, evaluar, diagnosticar e intervenir aspectos de la comunicación humana, en voz, habla, lenguaje, audición, equilibrio, deglución y motricidad orofacial. Posee como sello diferenciador ser agente de cambio en la atención de la salud y educación, caracterizado por un comportamiento ético, el respeto a las personas y su diversidad. En su formación profesional, los estudiantes se desempeñan en laboratorios disciplinares de voz, deglución, de audición, equilibrio, neurorehabilitación infantil y adulto, gracias a la moderna infraestructura y equipamiento disponible. Asimismo, cuentan con más de un centenar de campos clínicos para vincularse directamente con el ejercicio de la profesión, especialmente mediante las prácticas tempranas. La carrera está acreditada por seis años, destacándose como la segunda mejor acreditación a nivel nacional, contando a la fecha con más de 560 titulados en el país a través de sus tres sedes. Todos estos atributos nos permiten afirmar que somos más universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!